Dale ahora Ande, ande Uy, corremos No, guacho Se refueron, boludo Fue a buscar a Nicoriel Ay, boludo, los muertos me ganan a Fiorco Llegate conmigo, mujer, la mía Yo también Me voy a quedar monja ¡PUSA! ¿Quién? 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 ¿Quién es mi hijo? Mía pez Pues jamás vinieron, boludo No, 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 no ¿Qué viene, qué agradito? ¡Cantos! ¡Eh, Pablo! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gaby! 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 ¡Ah! ¡Mira! ¡Dejá! ¡No! ¡Gaby! ¡Vamos todos rencanos! ¡Somos todos los adrones! ¡Vamos entonces vamos! ¡Vamos entonces! ¡Ah! ¡Vos tenés fuerza! ¡Ah está! ¡Ey! ¡Vuelas todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos! 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 No me saluda Ay, me quema A ver si te lavaré en la zapatizazana o volví Bueno, no, no Se fue, se fue No, que hija de puta La verdad Eh, ¿Quién es él? ¿Quién metió en la mochila? ¿Algún puede haber metido en la mochila? ¿Algún puede haber metido en la mochila, por favor? Ay, no Tranquilo, boluda, por favor ¿Quién perdió? ¡Se cayó la topa! ¡Luca! ¡Luca! ¡Se van a matar, paquero! Están todos remojadores No, mirá conmigo Sofi, ¿te querés mojar? No Nos sacás una foto en el charco, hay un recharco Dale, damos de vuelta, damos de vuelta No, guacho Mirá, Valentina No, guacho Mirá, la gente viene, estaba mojada No, se moja Bueno, se ve un choto allá Bueno, se ve un choto allá Si se moja, no pasa nada No, no, recabas ¡Curra, bueno! ¡Curra, cara! ¡Curra! 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 Gracias.